Bienvenidos a Mundo de Trivias, segunda parte de Adivina la Palabra Oculta. Te daremos su significado y tienes que adivinarla antes de que termine el tiempo. Deja en los comentarios cómo te fue. Aquí vamos. Nivel inicial. Comienza con la A. Dejar solo, sin atención, sin cuidados a una persona, un animal o una cosa. Abandonar. Con B. Habitación de una casa o de un edificio destinada al aseo. Excelente. Baño. Con C. Arma de gran tamaño con forma de tubo. Dispara proyectiles de hierro con forma de bola. Excelente. Cañón. Comienza con D. Bailar al ritmo de una música. Danzar. Con E. Conjunto de ingresos y gastos, por ejemplo, de un país o una empresa. Economía. Con F. Hacer un producto a partir de otros o de varias piezas que lo forman. Con G. Conjunto de estrellas, planetas y partículas que giran alrededor de un centro y ocupan una parte del universo. Así es. Galaxia. Con H. Cigarro puro que se hace en Cuba. Habano. Comienza con la I. Imagen o representación de algo o alguien en la mente. Idea. Comienza con J. Cerdo salvaje de color oscuro con colmillos grandes y pelo duro. Jabalí. Comienza con K. Avión que se estrella contra su objetivo durante la Segunda Guerra Mundial. Kamikaze. Con L. Lugar construido con muchos pasillos en el que es muy difícil orientarse y llegar a la salida. Así es. Laberinto. Comienza con M. Grano amarillo de la mazorca. Comienza con N. Salir una persona o animal del vientre de su madre. Nacer. Comienza con Ñ. Animal mamífero de gran tamaño con cabeza de toro. Ñu. Con O. Hacer caso a lo que dice o ordena una ley o una persona. Obedecer. Con P. Área geográfica que tiene su propio gobierno y sus leyes. Así es. País. Con Q. Ciencia que estudia la composición de las sustancias y cómo pueden cambiarse. Comienza con R. Parte de la planta que crece bajo tierra. Raíz. Con S. Tener conocimiento sobre algo. Saber. Con T. Arte marcial coreano parecido al karate. Taekwondo. Con U. Instrumento musical de cuerda pequeño y con cuatro cuerdas. Con B. Con B corta. Tiempo de descanso de una actividad habitual como el trabajo o los estudios. Vacaciones. Contiene la X. Extraer el jugo especialmente de un fruto cítrico apretándola o retorciéndola. Exprimir. Comienza con Y. Lugar en que hay una gran cantidad de un mineral, una roca o restos de antiguas culturas. Yacimiento. Con Z. Piedra preciosa de color azul es tan valiosa como los diamantes. Correcto. El zafiro. En este mini descanso por favor denle me gusta al video y suscríbase al canal. Es gratis y esto nos ayuda muchísimo a seguir creando nuevo contenido. Seguimos. Nivel avanzado. Comienza con A. Que percibe un salario por su trabajo. Asalariado. Con B larga. Relación de textos procedentes de soportes utilizados como fuente documental. Bibliografía. Con C. Dicho de un ser orgánico. Ir en aumento. Crecer. Con D. Capacidad que tiene una pantalla de reproducir imágenes con nitidez. Definición. Con E. En algunos juegos de cartas, reunión de cartas de valor correlativo. Escalera. Con F. Que tiene gran resistencia. Fuerte. Con G. Deteriorar con el uso. Gastar. Gastar. Contiene H. Aspirar un gas o una sustancia pulverizada, especialmente si lo hace por la nariz. Inhalar. Con I. Candor. Falta de malicia. Inocencia. Contiene J. Cartera. Recipiente donde se guardan tarjetas, fotografías, etc. Tarjetero. Comienza con K. País de África Oriental. Su capital es Nairobi. Kenia. Con L. Con L. Precipitación acuosa en forma de gotas. Lluvia. Comienza con M. Sensación o término de la vida. Muerte. Muerte. Con N. Repugnancia o aversión que causa algo. Náusea. Contiene Ñ. Hermano del cuñado de una persona. Concuñado. Comienza con O. Sección necrológica de un periódico. Obituario. Comienza con P. Acción de premiar en concurso o competencia. Excelente. Premiación. Con Q. Romper algo sin que lleguen a separarse de todas sus partes. Quebrar. Con R. Instrumento para medir el tiempo. Reloj. Con S. Dicho de un mecanismo o aparato parcialmente automático. Semi-automático. Con T. Remitir fondos bancarios de una cuenta a otra. Transferir. Contiene U. País insular ubicado en el mar Caribe. Con La Habana como su capital. Cuba. Comienza con B corta. En una oficina, abertura es generalmente acristalada que permite la comunicación entre empleado y cliente. Ventanilla. Contiene X. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo de otra persona. Explotar. Contiene Y. Línea descripta en el plano o espacio por un cuerpo en movimiento. Trayectoria. Contiene Z. Disminuir en grosor y en peso. Enflaquecer. Muy bien. Abelgazar. Excelente. Hemos llegado al final del reto. Ahora le dejaremos una palabra bonus. Comienza con la letra B larga. Espacio de la casa que sobresale hacia el exterior. Tiene barandilla. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Ahora sí. En base a tus respuestas correctas, ¿qué nivel de tribiero alcanzaste? Si deseas más contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita. Aquí le dejamos una lista con más videos geniales. Entra y disfrute de más videos junto a nosotros. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, amigos. Hasta la próxima, tribieros.